Hey, hola a todos gente que te estáis, soy MrCloro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Me han dejado sordo dos veces, la vez del vídeo y ya está Bueno, está bien En fin gente, hoy veréis una partida donde no juego yo, sino que juega ella Y básicamente estaba el otro día en streaming y en la tercera partida ganó su primera partida de Fall Guys A ver, tercera partida en el streaming Lleva ya jugando, no sé, 15 horas o así Sí, llevará unas 15 horas jugadas a Fall Guys O sea, no tiene PC ni consola en su casa, entonces solo juega a Fall Guys cuando viene aquí Y ya digo, jugó esta semana y ya está Así que ha conseguido una win en unas 15 horitas de juego, estaba bastante bien Y nada gente, espero que disfrutéis del vídeo, dejad un like que se agradece mucho Las redes sociales de Elena las dejaré abajo en la descripción por si queréis ir a verla, jugar a Fall Guys O cantar O cantar, que ella es cantante, gente Y nada gente, nos vemos en el siguiente vídeo Suscribiros al canal que queda poco para el millón de subs Y nos vemos en el siguiente Chao, chao, adiós Hoy sí que vamos a ver una peli, en cuanto cabello stream Nos ponemos en el directo de él A ver una peli Con el Amazon Prime Dios, que petadísimo Va petadísimo Es que mira esto Pero siempre va sin Play 4 Pero por qué Es mala la Play 4 Son 30 FPS Son 30 FPS ¿Qué? ¿Es broma? ¿Es verdad eso? 240 FPS Buah tío ¿Qué? Voy primera Me va a dar el Rhino Chicos, voy primera Como que de primera ¿Qué pasa aquí? No me lo creo No Perdón, perdón chicos Iba primera No me lo puedo creer Manqueé ahí por hacer El tonto Y quedé segunda Qué tonta soy Tío Iba a ser una prueba La que iba a quedar primera Por mucha vez O sea, creo que sería De las primeras veces Que quedo primera en una prueba Esta me la paso Yo creo Ahora voy a empezar A manquear A manquear Suscribirse a Solagra También Es mi mamá Que sube Muchísimos vídeos míos Rosalina Bonita Vale, no me digas eso Porque yo no voy recta Y tú lo sabes Vale Pero Qué raro está el mapa ¿No? Que sí, que sí Que sí No me digas eso Porque yo en un momento Se me va la olla Y luego quedo fatal ¿Ves? ¿Entiendes? Pero es que si voy reto Me caigo ¿Ves? Es que Claro Claro Pues nada, chicos Aquí Me da igual Venga, seguimos Madre mía Es que me va tan petado Que me sé difícil Hasta jugar, eh En plan No sé No, no, no La vida Es arriesgar, ¿no? Chicos ¿Para qué voy a ir para atrás? Si Obviamente no me voy a caer ahí ¿Para qué? Anda, qué Y mira Llego quinta y todo Sexta ¿Veis? Voy así curvada Me clasifico igual En el apón con puntos del canal Que Keroro cante una canción Es una idea No creo que ponga eso Porque al final Eso lo pone en su canal Yo las cosas que ponga Serán retos míos Y si tiran eso Cuando esté ella en su casa Y yo aquí Que voy a ir a su casa No, pero No voy a poner ningún punto Que sea Que tú Canjear para que tú hagas algo ¿Sabes? Si tú quieres cantar Cantas en tu stream O si quieres venir Y cantar en mi stream Porque te da la gana Pues eso es otra cosa Pero ponerlo como punto O si hay que lo tengas que hacer Sí o sí No lo veo No lo veo Sí, luego vemos la peli, chicos Bueno, poco se habla De que en esta prueba Me pongo de los nervios Con la gente A ver Si era hasta cierto punto Porque a mí me empujas Y me caigo ¿Me entiendes? A ti te empujas Y no pasa nada Pero a mí sí De hecho Seguramente me empujan Y me arrastre Un bloque de estos Veis, intento ir para ahí No puedo Podéis ir, por favor Ya, ya sé Ya sé Sí sé lo que tengo que hacer Lo que más obvia Son los golpes que me dan Que se ha Que se ha suicidado uno ¿Has visto cómo se ha tirado? ¿No has visto cómo se ha tirado? ¿Habéis visto el que se ha tirado, tío? Ah, se ha pegado Tremendo salto Que se ha caído Eh, por favor ¿Ves? Ahí la gente Me está poniendo los nervios ¡Id para allá! Por favor Me voy a poner más delante Porque me están agobiando ¿Qué final vendrá? Salto solo Bueno, aquí casi me mato antes Sí, porque es que si no La gente te arrastra Cuando... Hijo No me pilles No me pilles Maldito ¿Qué? No, no Pero es que me moví Porque me estaba cogiendo Las patatas fritas Ya Para que no me cogiese Iscamilo G A ver si no eres un... Un bot, ¿vale? Bienvenido ¿Aquí? Ayer me puse aquí Y me dio uno Al principio de todo Y me caí O sea, pero aquí mismo estaba, ¿eh? No entendí por qué Así, pum Me fui a la mierda Tengo que esquivar Pero es que no me dio ni tiempo En plan, me puse así Y de repente, pum ¿Yo qué? Y estaba diciendo En esta prueba nunca me caí No sé qué Y de repente Me da un planeta Y me voy a la mierda Me quedé flipando Madre mía Es que ahora tengo miedo A la prueba y todo A mí mientras que no me toque La de las bolas de nieve Siguen los follows Y no sé si son verdaderos o no, tío No me metáis bots Por favor No muere nadie Moriré yo Por tonta ¡Hala! Bien Venga, tú puedes Prenes y salvático Carrera en la tundra ¿No? Son muy fáciles esas ¿Qué más? ¿Qué más? Son fáciles Pa' él todas Pa' él todas Pirindola Va, va, va Te tienes que esperar en media hora Para saber cuál es ¿Cómo que? Esperarme O sea, pasas esta y te esperas En medio Me enfoca la cámara un poco No me he esperado, no Me han empujado Perdona que te diga Me han empujado Ah, no Ah, no Eh, izquierda Ya, ya Vale, por ahí Eh, izquierda Correcto Madre mía Qué rápido van No voy a ganar esto, eh Eh, derecha, derecha Oy, 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 oy Ahora, por si no es eso Es esa, es esa Esa es esa Esa es, ahora es derecha Ahora es derecha No Vale, lo tienes No me lo creo Vale, R2 Me quedo absurdo Perdón, vecinos Perdón, vecinos Perdón, perdón Perdón por los gritos A mí te quedan difíciles Qué susto Perdón, perdón, perdón Vecinos Vecinos Es mi primera William Fall Guys Vale, es decir Tenéis que entenderlo Para llamar a la policía Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver